Se ha trabajado, se ha trabajado. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Animada charla. Animada charla, me perdí la dicha. No está jamás de hablar. Animada charla, me perdí la dicha. No es sin nada la esperanza y apagadas las costumbres. No puedo creer mi vida volver. Dios te ha trabajado más tarde. Como antes de esconder la unidad. No es un placer, 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 no es un placer. Dios te ha trabajado más tarde. Y aquel canto, lo que hizo no, en otra canción, cansado de esperar. Cuando el ángel de vida vuelve, se habla lento de que rompan filas. Los que lanzaron en la guerra y los que fueron aquí, ha buscado en lo que creer. Cuando el ángel de vida vuelve, se habla lento de que rompan filas. Cuando el ángel de vida vuelve, se habla lento de que rompan filas. Cuando el ángel de vida vuelve, se habla lento de que rompan filas. Cuando el ángel de vida vuelve, se habla lento de que rompan filas. Cuando el ángel de vida vuelve, cuando el ángel de vida vuelve.